Hola, hola mi gente linda, el pastor Pedro Rivera Jr. dice que su padre, o sea don Pedro Rivera, siempre le enseñó a él a ser el ejemplo de sus hermanos menores. Pero mi padre siempre me enseñó a mí, tú debes de ser el ejemplo para tus hermanos más pequeños. Y si ha habido siempre en mí algo es que yo he querido siempre ser un ejemplo para mis hermanos. Ejemplo de perdón, ejemplo de pedir perdón, ejemplo de poder arreglar nuestras situaciones, pero nunca están deseando el mal el uno al otro. Si yo miro eso en mi vida, que es una maldición generacional y no rompo con ellas, esas maldiciones van a seguir a mis hijos. Y de la mejor manera que yo puedo darle el ejemplo a mis hijos es que ustedes nunca se anden peleando, pueden tener sus desacuerdos, pueden tener sus enojos entre hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!